El proyecto de construcción de una ciudadela en el sector La administración es reubicar a más de 8 mil personas en el proyecto Ciudadela Recreativa de Sarcoación Pondaja y un proyecto que va a destruir un ecosistema, un ecosistema que beneficia a la comunidad porque le presta unos servicios ambientales como es la calidad del aire, el espacio para el esparcimiento, la recreación, el deporte y aquí la administración con este proyecto se está yendo en contra de la ley y de la norma La administración es reubicar a más de 8 mil personas en el proyecto Ciudadela Recreativa de Sarcoación Pondaja